Hola, soy Paulo, PRS Artist, guitarrista de la banda Absency. Hoy estoy aquí para enseñaros el nuevo combo de 50W Archon, el cual vamos a usar para la grabación sobre una de mis canciones Todo Puede Pasar. Vamos a ir montando el tema con los dos canales que tenemos aquí. Tenemos un canal lead, que es el que utilizaremos para las partes rítmicas de la canción, y el canal clean, que es el que usaremos en este caso para todo el tema de estrofas, que son parajes más limpios, con pastillas centrales, con un sonido más cristalino. Bueno, vamos a proceder a empezar por la primera parte de la canción. La primera parte de la canción es una parte rítmica con bastante distorsión. Yo normalmente lo que hago en el estudio es utilizar dos guitarras y lo que se hace es, bueno, se graba una pista en un canal L y un canal R y suelo usar dos configuraciones diferentes. En este caso tengo una Custom 24 con pastillas 85-15, la cual realmente me funciona muy bien para grabar esta primera capa. Tenemos el canal lead del amplificador con una cantidad de ganancia bastante alta y una ecualización que a mí realmente me funciona muy bien ahora mismo para este tema. Pues vamos a comenzar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo que yo hago normalmente en el estudio cuando estoy grabando. Vamos a coger una guitarra diferente y vamos a proceder a grabar una segunda pista con ese canal lead que estamos usando para grabar la intro de la canción y de esa forma tener esa sensación de que como si tuviéramos dos guitarristas tocando, las pastillas van a ser diferentes. En este caso tengo una Custom 22 con una pastilla Tremonti, es una pastilla mucho más agresiva que la pastilla que tiene mi Custom 24 y así obtenemos un sonido mucho más redondo y más agresivo a la vez. Generamos un muro de sonido con estas partes de distorsión. La verdad, bueno, lo podréis ver un poco. Estas pastillas son mucho más agresivas. Notáis que el grave es como mucho más acentuado incluso que el anterior, que es como más definida. Y nada, vamos a proceder a grabar esta segunda capa. Bueno, vamos a pasar a lo que sería la parte clean o así como con menos ganancia de la canción, que es la parte de la estrofa. En este caso, pues lógicamente voy a usar el canal clean del Arcon y mi Custom 24 en su configuración de pastillas en el switch en la posición centrada para que suenen las dos pastillas con un sonido como muy cristalino. Como veréis, el amplificador, el canal lit es súper agresivo, puede llegar a ser súper agresivo. Luego veremos qué posibilidades nos da en otros ámbitos, pero el canal clean es muy cristalino. Pues vamos a grabar. Ya. Eres. Eres. Esto es muyído. Y ya está. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, yo normalmente cuando grabo una canción en partes así limpias lo que suelo hacer en muchas ocasiones es coger una guitarra acústica y doblar esa parte eléctrica con una guitarra de este estilo. De esta forma lo que obtenemos es una riqueza y se amplía, se nos abre de alguna forma el sonido, el sonido en la acústica suele ser como más dulce, más agudo también, que nos da esa mejora tímbrica. Y que de alguna manera en producción yo lo uso mucho para que la canción también vaya creciendo progresivamente a lo largo del tiempo, en una segunda estrofa o cosas de este estilo. En este caso voy a usar esta Parlor de PRS. Es una guitarra que no está disponible para zurdos, pero que la gente de Argon Guitars modificó para mí. Si queréis vamos a escucharla un poco antes de poder grabar con ella para que veáis cómo suena. Suena realmente muy cristalina, el cuerpo que tiene nos permite llegar a un rango medio, medio agudo y muy interesante para este tipo de grabaciones y yo creo que caza muy bien con la canción que estamos grabando justamente ahora. Vamos a probar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a pasar a la última parte de la canción, que es la parte del solo. En este caso voy a utilizar el canal lead. A diferencia de la parte rítmica, en este caso lo que he hecho es bajar considerablemente la ganancia. Este amplificador, la verdad es que tiene unos niveles de ganancia muy altos que para las partes rítmicas me funcionan muy bien, pero para los solos prefiero que las notas e incluso a nivel de ecualización también he puesto en algo de medios para que la definición de esas notas del solo sea como más eficiente a la hora también de meterlo en una mezcla. En este caso estoy usando una custom, la custom 24 en su posición de puente y suena un poco como así. Es un sonido algo más rockero. La versión original está grabada con un wah y un pedal de wahmi. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es intentar utilizar esta misma figura del solo, pero solamente usando sin ningún tipo de efecto el amplificador para que lo podáis escuchar mejor. Vamos a grabarlo. Bueno, pues hasta aquí un poco la grabación de todas las partes o alguna de las partes de mi canción Todo Puede Pasar. En este caso lo que habéis podido ver es un poco la versatilidad que nos da Archon con las diferentes partes o dinámicas de las canciones. Lo hemos usado para una parte lead, lo hemos usado con una parte clean super cristalina para las partes de la estrofa de la canción y luego funciona realmente también muy bien en lo que son las partes de alta ganancia. Con diferentes, incluso con diferentes guitarras y nada, espero que os haya gustado y que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!